En la Escuela de Formación de Guardias Nacionales Bolivarianos Coronel Martín Bastidas Torres se realizó una jornada socialista integral de eficiencia de gobierno militar de calle para las unidades de la Guardia Nacional Bolivariana del Estado Miranda quien hizo presencia el director de logística de la Guardia Nacional Bolivariana Luis Urbina Saavedra quien entregó las condecoraciones al personal profesional militar así como la medalla de la Guardia Nacional Bolivariana y la medalla Guardia Nacional Edesio Álvarez Cárdenas su única clase también realizó una dotación al personal de oficiales y a la tropa profesional por parte del director de logística de la Guardia Nacional Los acompañamos aquí y aprovechamos conjuntamente con nuestro comandante de zona a cumplir con una agenda que entre otras cosas beneficia a nuestro personal haciendo una jornada de mercado de cielo abierto donde se pone a disposición de cada uno de los miembros de la institución aquí en el Estado de rubros de la cesta básica, artículos de consumo consumo humano, pollo, pescado, víveres, víveres en general para facilitar incluso su acceso aquí en las propias instalaciones de nuestro comando además de esto aprovechar una alternativa que nos ofrece nuestro Ministerio de la Defensa de dotar a nuestro personal entiendo que estamos por allí por el orden de los 1200 uniformes interior del cuartel 500 uniformes patriotas uniformes bicentenario zapatos patentes, botas de campaña cauchos para las motos y algunas baterías que aunque no resuelven todo lo que los requerimientos de la unidad y la unidad que hacen vida aquí por supuesto constituye una ayuda que se entrega en estos en estos momentos, en estos espacios, en esta planificación para fortalecer nuestro apresto operacional en esta jurisdicción, esta importante jurisdicción del Estado venezolano esta jornada tiene como objetivo materializar los esfuerzos para la independencia y el fortalecimiento de la capacidad defensiva del país como uno de los objetivos históricos nacionales de la patria de Bolívar populares de esta institución militar en la Cámara de la Sargento Mayor de Tercera, Josmery González y el Sargento Segundo, Mario Mosquera quien reportó para ustedes, Teniente Paola Torres Informativo TVFAN